Muy pocos visitantes habrán podido escapar a la presencia silenciosa del árbol abuelo del Jardín Botánico de Medellín. Se trata de una ceiba, un árbol con más de 100 años de vida ubicado muy cerca de la entrada principal de visitantes. La primera vez que me detuve a observarlo, el árbol abuelo estaba desprovisto de hojas, la corteza grisácea del tronco y de sus largos brazos desnudos le daban la apariencia de un árbol seco y sin vida. Lo observé durante varios días y otros tantos lo olvidé. Lo observé movido por la curiosidad y por el deseo de guardar en mi memoria el momento en que sus hojas empezaran a brotar. Esa misma curiosidad empezó a escapar cuando los primeros matices verdes se hicieron apenas perceptibles en la punta de las ramas y me abandonó dos semanas después cuando las hojas crecieron y se entremezclaron en lo alto para proyectar una sombra inmensa. Tal vez porque las condiciones actuales no me permiten visitar al árbol abuelo, decidí leer un poco sobre las ceibas. Me encontré con varios escritos científicos que coinciden en que este árbol y todos sus congéneres se conocen a nivel global como ceiba pentandra. También aprendí que las ceibas habitan los trópicos de todo el planeta, que pierden sus hojas antes de florecer y que en Medellín florecen entre diciembre y enero. Las ceibas han representado la libertad en el país desde nuestros primeros tiempos republicanos. Se sembraron en plazas de algunos pueblos para que no volviera a la esclavitud. No puedo dejar de leer esta línea sin preguntarme por aquellos que, como yo, nos dedicamos a observar y a describir la naturaleza. Personas cuya labor es comprender la vida de las plantas. Algunas de nuestras observaciones toman segundos, pero en su gran mayoría se requieren horas, semanas y hasta años para escribir una sola frase. ¿Cómo una actividad aparentemente tan simple puede llevarnos a descubrir un nuevo ciclo en la naturaleza? Tal vez por ese simple hecho de poder observar las plantas una y otra vez, creo que los jardines botánicos son espacios excepcionales. Debido a los nuevos desafíos que ha traído la actual pandemia, el Jardín Botánico de Medellín, al igual que los demás jardines botánicos del país, ha cerrado sus puertas de forma temporal. Las plantas han dejado de ser observadas. No puedo imaginar las consecuencias que estas medidas representan en el avance del conocimiento y la conservación de la diversidad vegetal del país. Sin embargo, estoy seguro de que al igual que el árbol abuelo, cuando las condiciones sean favorables, las hojas volverán de nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!